hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es brian guayotuma bueno ahora aprenderemos cómo editar un sonido específico en nuestro teclado el roland x ps 10 como les dije un sonido específico bueno ahí vamos con el teclado cuando encendemos el teclado de fábrica en este ejemplo voy a editar la guitarra de coral y me voy a string vuelvo a apretar para que vaya guitarra voy a buscar uno similar porque está con efecto en este teclado viene de fábrica buscando uno similar este es similar y este también ese no bueno entonces haré lo siguiente voy a apretar en el menú predeterminado sistema dice voy a seleccionar hasta donde dice editar efecto o effects edit enter como pueden ver está seleccionado un efecto que aparece en el número 26 se dan cuenta que va variando por ahora solamente un river pero se dan cuenta que también sigue existiendo un efecto como de coro voy a apretar shift sin soltar el cursor y ahí vieron que está encendido el coro y también tiene su rever pero en esta ocasión el deber está unido al coro entonces aquí voy a pagarlo ya lo apague voy a regresar a mi efecto porque hay mucho rever como puedo ver voy a seleccionar otro tipo a ver se dan cuenta que ya conseguí la guitarra de coral y en este teclado lo puse lo puse lo aumenté para que puedan escuchar ya editando dentro del performance ya podemos poner más efectos delay para que repita pero antes hay que guardar lo pongo exe saldrá hasta el final voy a apretar shift y sin soltar ray donde dice aquí menú luego enter que nombre quiero que tenga bueno lo que me olvide voy a volver a salir ya shift menú aquí puedo cambiar de nombre el que yo quiera el nombre que ustedes desean luego apretaba enter y buscaba un lugar vacío ahí les va a parecer diferente aquí lo guardaremos 579 ya editando con performance poniendo efectos nos tendría que salir así vamos a ver un poco la cámara vamos a subir un poco más adelante veremos una edición muy especial bueno y este ha sido el vídeo tutorial de cómo editar un sonido específico en el roland x pc 10 si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor